Bueno, y esta es una pequeña cocinita, este es el comedor. Este es un amigo de Oscar, se pasa todo el puto día aquí y no sé qué joder va a hacer. En fin, ¿no tienes caso o qué, chaval? Quizá, pues el piso es pequeño, pero yo estoy aquí en un rincón, jugando en el Ramón, pues nada, un respeto, es el señor, bueno, el señor es el Oscar, ¿no? No, sí, claro. Y aquí tenemos la habitación de Oscar, mi habitación, que es la que compartimos y a veces estamos aquí. ¡Joder, joder! Y encima se queda mirando, como un energómeno ahí, ¿eh? Y mi novia, preocupadísima, es un cerdo eres lo que es. Este barrio necesita un cambio. Mira este bar, lo coge de mi padre y se le entra la chusma de siempre. Como esos. Anoche, al portero de toda la vida, al Ramón, lo tuve que echar. ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais vosotros, eh? Ok, esto también, esto también. Ok, you can come. Son griegos, ¿no? Han dejado a los empadas. ¿Qué, Diego? Los portugueses. Si, no tienen ni un puto duro encima, ¿eh? It's okay, it's a joke. Amor, paro. Que no entra. Te digo que no entra y no entra, Guillem, ¿vale? Que no entra, eh, no, no. Que no va. No encaja. No es cool. ¿Sabes que te digo, amor? No, no, que es un impreso. No, no, please, eres un impreso. No, 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 no. Oye, tío, me da igual tu negocio y tu historia. Eras un... ¡Fuck it! Se dice fucking. La madre que me has puttado esto que no me sale. Cojones, hostia puta ya. A ver. Cada día así. Tengo un trato con mi hijo. Mientras yo estoy en su piso, yo pago las facturas y todo lo que haga falta. Bien, así. No toques, no toques, ya está. Ya está, ya está, ya está parado, ¿vale? No te preocupes por nada, que ya corro. No te preocupes por lo gasto yo. Si él no paga la luz, yo no pago. Nadie paga y a la compañía no le importa. ¿Vale? Ya, Franco, ¿y el agua y el asque? ¿También lo vas a pinchar, papá? Escucha, tranquilo que te traigo pasta, ¿vale? Vale. Tranquilo que te traigo pasta esta tarde. Mira, estás Julio. Un colega de toda vida que me está proponiendo un negocio que no sé yo cómo va a ir el tema. No hay riesgo. Uno no invierte nada, es todo ganancia. Y si lo hace cada día, pero te pasa los 100 euros, ¿viste? Con una facilidad. Ten más cuidado porque no me voy a... Esto no demora nada, ¿sabes? Esto no demora nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no va a darse? ¿Qué? Yo no robo, ¿eh? Yo lo encontré en la calle, querido. No lo encontré en la calle, estamos en la calle. Ramón, mi amigo, pero otra persona muy cabrón. Esto no es bien. Porque Ramón mucho tiempo, mi amigo, casi dos años, tres años, mi amigo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi cabrón, la puta que te parió! Mira, a mí no me insulte ese carajo. A mí no me digas. Mira que te parco, mira que te parco, ¿eh? La recontra mil puta madre que te parió. ¡Eh! 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 ¿Por qué cojas cervezas? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Esto es una mierda de negocio que hemos hecho, cojones. ¡Ramón, tranquilo! Tranquilo, ¿no? ¡Tranquilo! ¡Hay mil maneras de hacer guita fácil! ¿Así como? ¡Mira, mira! ¡La basura, la basura! ¿Sabes lo de cosas interesantes que tiran en este país en los containers? Pero tú me ves la cara de ponerme dentro de un container. ¡Búscalo que brille! ¡Si es aluminio, mejor, querido! ¡No, chaval, tío, es que no veas! Es que no hay nada, que la gente no deja nada. Sigue buscando, tío. Sigue buscando, cojones. Sí. Oye, oye, Ramón, pero me vas a dar el kebab, ¿no? Sí, hombre, sí, no te preocupes, pero tú tiran, ¿eh? ¡Hostia! Oye, pero Ramón, que me has prometido un kebab. ¡Uy, qué pesado que sin, eh! Pero Ramón, un kebab mixto, sin esa lechuga asquerosa lila, ¿sabes? La lila, la remolacha. ¿Quiere que siga buscando el aluminio en el cobertor, coño, hostia? ¡Busca, busca! ¡Qué pesadete, tío! ¿Cómo que te he echado? ¿Qué me he echado, tío? Los hijos no he echado a los padres, Ramón. No, 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 mirá, mirá, yo te explico. Los chicos tienen acá, acá tienen una cosa, ¿sabes? ¿Dónde? Que es acá, acá. Como una placa, como los ordenadores. Ramón, oye, cualquier cosa de aluminio sirve, ¿no? Sí, 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 cualquiera, cualquiera. Si brilla y el aluminio la agarras. Acá, ¿sabes? Y acá se escribe todo, 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 todo. Se llama la culpa, Ramón, se llama la culpa y está acá. Tío, pero ¿qué me echa, tío? ¿Qué me echa? ¡No! ¿Vos le diste de comer hasta los cinco años? Sí, pues ya está, está todo aquí. La información está guardada ahí y se sienten obligados. ¡Que tienes, cojones! Se sienten obligados. Te va a mantener siempre. Es ciencia esto, ¿eh? Yo lo leí. Tío, es lo que tú quieras, ¿eh? Pero es mi hijo y me va a echar, tío. ¡No te va a echar! Lo tiene acá, está grabado, es como los pajaritos. Los pajaritos también lo tienen acá. Y fue cuando saben que se tienen que... Pero tienen, ¿de gracia este qué está haciendo, tío? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Tráela! ¡Tráela, que ya la tenéis, hija! ¡Venga! ¡Lleva a la policía! ¡Dale, dale, dale! ¡Eborrachándose, meando en la vía pública! Es, es... No puedo pasar con la perrita por ahí, ¿eh? No puedo pasar porque cuando estuvo llena de gargao y de colilla. ¡Uy, este va! ¡Pasa por aquí! ¡Le vamos a romper! ¡Oye, después lo voy a tener que pagar! ¡Va, fuera, fuera! ¡Va, fuera! ¡Va, fuera! ¡Hay que tener persistencia! ¡Si no sale hoy, ¡sale mañana! ¡Te lo digo yo! Turn around in the neighborhood, ¿ok? ¡Felos, ok! ¡Thank you very much! ¡Muera pinta! ¡Hace el favor de no me ver delante de los caminos de Ramón! ¡Es un traguito de abajo, ¿eh? ¡Es un traguito de... ¡Es un traguito de... ¡No, no, no! ¡Es un traguito de... ¿Y tú qué miras, eh? La vez que va a pasar aquí.